Aquí solo me salen aguas dulce electro, ¿no? Por lo que veo, muy bien. Y esto, el hidro, sí o sí. Bueno, pues, pues, pues. Aquí solo crío. Yo no le veo mucho futuro, sinceramente. Time to go. Time to go. One with nature. Time to go. Into the wind. A ver, a ver, a ver. Que no me la haríais. Que no me la haríais. Que no me la haríais. Vale. Solo queda en esto. Que no me la haríais. 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 Y ya está. Eh, por arriba se están colando. Ese se va a colar. Se ha colado uno. Espérate, que ahora se van a colar todos por abajo. A ver, de momento se nos ha colado un slime. Vale. Vamos bien. Vamos a colar. 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 colar. Vamos a 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 colar. completado y atención porque me parece que lo hemos hecho completando la misión que nos pedían de que la matriz no sufra efectivamente hemos completado la etapa del nivel 9 sin que la matriz pierda 15 puntos de vida perfecto y por fin parecía que este momento no iba a llegar nunca jamás en la vida pero el agua sin que la matriz ya se ha quedado bien y bien ya 2 6 7 7 7 9 10 15